Hola amigos que tal, bienvenidos a otra receta del cocinero universitario. Hoy nos vamos a comer un pan italiano y para eso necesitamos un bollo de pan de estos caseros de pueblo, 2 tomates, 2 mozarelas, sal, orégano y aceite de oliva. Lo primero, lo de siempre, nos hacemos un espacio en la tabla y con un cuchillo de sierra vamos cortando rodajas gruesas sin llegar, como estáis viendo, al final de nuestro pan, que quede un poco sujeto con la base y lo mismo que hemos hecho a lo largo, el mismo proceso sin llegar a cortar la base, así con todo el bollo, una vez cortado el pan como estáis volviendo, lo veis, cogemos y lo reservamos, cogemos el tomate, le quitamos los culos y lo hacemos rodajas, en esta ocasión vamos a utilizar nada más que un tomate y con la mozarela hacemos lo mismo, la vamos cortando a rodajas, de la mozarela si le vamos a meter las dos, ya teniendo todo cortado, cogemos nuestro bollo y vamos a precalentar el horno a 180 grados, ya lo que vamos a ir haciendo por cada hueco, lo vamos abriendo y le vamos metiendo el tomate y la mozarela, este tomate es ofrecido voluntario, lo veis, vamos así, y así lo hacemos con todo el bollo, y así es como queda nuestro pan italiano, ahora lo que vamos a hacer, ya tenemos el horno precalentado a 180 grados, 180 grados unos 10 minutos, ya ha salido del horno, han pasado los 10 minutos y esta es la pinta de nuestro pan italiano, ahora lo único que nos queda es un poquito de aceite de oliva, un poquito de sal y un poquito de orégano, bueno amigos, deciros que esto es un centro de mesa muy barato para unas reuniones familiares, cuando tengáis visita, espero que os haya gustado y nos vemos en otras recetas del cocinero universitario, hasta luego. ¡Gracias!